Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Medici, mi nombre es Eduardo Paiva y en este video te voy a explicar cuál es mi método de estudio, mi método de lectura comprensiva cómo leer algo y al final de esa lectura comprender lo que estás leyendo si quieres saber eso, quédate hasta el final, te invito a que te suscribas y me sigas en Instagram arroba doctor punto Paiva, sin más preámbulos, comencemos bueno, para comenzar tenemos el tratado de fisiología Gaiton Hall en formato PDF y ahora les voy a mostrar cómo yo estudio, para comenzar yo no he leído nada del tema entonces vamos a hacer una lectura comprensiva, lo primero que hacemos es una lectura comprensiva ¿y cómo se hace la lectura comprensiva? fíjense, voy a leer y después voy a preguntarme qué entendí y vamos allá, voy a hacer cuenta que estoy estudiando, entonces voy a leer lisosomas, los lisosomas que se muestran en la figura 2-2 son orgánulos vesiculares que se forman por la rotura del aparato de Golgi y después se dispersan por todo el citoplasma los lisosomas constituyen el aparato digestivo intracelular que permite que la célula ingiera las estructuras celulares dañadas, las partículas de alimento que ha ingerido y las sustancias no deseadas como las bacterias entonces fíjense, yo leí y ahora voy a ver si comprendí ¿y cómo veo si comprendo? fácil, si yo estoy solo me lo digo a mí mismo o sin ver obviamente, y si estoy con una persona, un compañero de estudio se lo digo a él y él me lo dice a mí entonces, perfecto, ¿qué entendí aquí? ¿qué entendí aquí? fíjense, yo entendí que los lisosomas que son orgánulos intracelulares provienen del aparato de Golgi son desprendimientos del aparato de Golgi se encargan, su función es el sistema digestivo intracelular y va a digerir muchas cosas como es el sistema digestivo digiere partículas extrañas no deseadas partes de células dañadas y también alimentos y esas sustancias no deseadas como las bacterias entonces, al momento que nosotros entendemos eso podemos seguir avanzando ahora vamos a ir siguiendo, siguiendo, siguiendo fíjense, aquí dice que tiene enzimas hidrolasas de tipo hidrolasas y en fin, vamos a seguir leyendo por ejemplo los peroxisomas los peroxisomas son similares físicamente a los lisosomas pero son distintos en dos aspectos importantes en primer lugar, se cree que está formado por autorreplicación o quizás haciendo una protrusión desde el retículo endoplasmático liso en lugar de proceder del aparato de Golgi hacemos una pausa ¿qué entendemos de esto? ¿qué nos dice? que los peroxisomas son parecidos a los lisosomas pero tienen aspectos muy diferentes primer aspecto que está diciendo aquí y está comparando los peroxisomas con los lisosomas los lisosomas provienen del aparato de Golgi los peroxisomas provienen del retículo endoplasmático liso están formados por autorreplicación o quizás vienen del retículo endoplasmático liso eso es leer y entender en segundo lugar, contienen oxidazas en lugar de hidrolasas fíjense, está comparando los peroxisomas con los lisosomas nos dice que los lisosomas tienen enzimas hidrolasas y los peroxisomas enzimas oxidazas entonces es muy importante que nosotros leamos y después de hacer una lectura ya sea de un párrafo chico o un párrafo grande demos una pausa y nos preguntemos ¿qué entendemos? si no queremos hacer muchas pausas porque nos distraemos podemos por ejemplo leer todo por ejemplo todo lisosomas todo peroxisomas todo aparato de Golgi pero la idea es ver si yo comprendo eso y como veo nuevamente si comprendo eso me digo a mí mismo obviamente sin mirar, sin memoria tratemos de entender es como si fuera una historia fisiología, materias que se usa, razonamiento es así obviamente si queremos memorizar ramas arteriales, anatomías no queda de otra que repetir, repetir, repetir pero la idea no es esa la idea es hacer una lectura comprensiva no vamos a memorizar todo el Gaiton no vamos a memorizar todo el Harrison entonces ese es un factor muy, muy, muy importante una vez que yo leo, comprendo leo todo el tema, todo el capítulo o lo que me propongo a leer ahí voy a hacer un resumen pero cuando hablo de resumen no es que voy a escribir todo, todo sino lo más importante y ahorita les voy a mostrar entonces perfecto aquí tenemos el resumen a mí me gusta hacerlo en Word gente si prefieren hacerlo, escribirlo a mano, no hay problema la idea es que tengan algo bien, bien, bien compacto y les voy a mostrar un ejemplo el ejemplo de hoy fue de los lisosomas y de los peroxisomas que son dos organelas intracelulares fíjense, yo pongo el título ya, y pongo el título de un color los lisosomas y fíjense, algo bien objetivo lisosomas comprenden el aparato digestivo intracelular y permite que la célula dijera que estructuras celulares dañadas alimentos ingeridos por la célula y sustancias no deseadas como las bacterias provienen del aparato de Golgi son desprendimientos del aparato de Golgi y contienen enzimas hidrolasas muy importante porque es una diferencia una de las dos grandes diferencias que son las enzimas y la otra diferencia es la procedencia y ahora de los peroxisomas fíjense, son similares a los lisosomas pero tienen dos grandes diferencias fíjense formado por autorreplicación ya, retículo endoplasmático entonces ponemos retículo endoplasmático y también contiene enzimas oxidazas en vez de hidrolasas como los lisosomas función desintoxigación de sustancias como por ejemplo en los hepatocitos en donde abundan los peroxisomas entonces esas diferencias tenemos que ver una vez que leemos comprendemos hacemos la lectura comprensiva hacemos el resumen leemos el resumen y por último y la parte más importante yo creo que es la más importante de consolidación de una materia de un tema es hacer preguntas resolver preguntas yo creo que la resolución de preguntas es simplemente fundamental para consolidar los conocimientos entonces lo que nosotros tenemos que hacer es resolver preguntas quiz, cuestionarios no importa de donde sea resolvamos por lo menos 50 preguntas de cada tema y eso va a ayudar a consolidar y aquí tenemos un ejemplo de resolver preguntas de resolver quiz una página quiz.com esta es la página y vamos a resolver preguntas en este caso tenemos 20 preguntas y es muy importante que nosotros resolvamos de las preguntas fíjense preguntas de fisiología solar tienen hay gente que hace las preguntas ustedes pueden hacer sus propias preguntas también crear sus preguntas creen unas 20 30 40 preguntas de complejidades diferentes fíjense por ejemplo pregunta 3 no es una propiedad de la membrana solar sabemos que la membrana solar es una membrana flexible elástica fina y que no permite la penetración del agua porque es una bicapa lipídica lípido con agua no va entonces no es una propiedad de la membrana solar permite la penetración del agua esa no es porque porque en realidad no la permite no permite la penetración del agua el agua solo pasa a través de proteínas llamadas acoporinas pero en realidad el agua no pasa entonces son ejemplos hagan preguntas lean comprendan hagan sus resúmenes repasen de sus resúmenes hagan quiz muy importante el hacer preguntas porque el hacer preguntas te hace pensar no es no es solo saber el tema sino saber hacer preguntas yo creo que es muy importante no solo en la universidad también en la residencia y en en cualquier tipo de exámenes el practicar preguntas es fundamental y ese es mi método de estudio le estoy compartiendo mi forma de estudiar esos tres pilares son fundamentales tengan su resumen obviamente el resumen es muy importante que no escriban todo para eso copian y pegan todo el libro a su resumen esa no es la idea la idea es que ustedes tengan una estructura un molde y ustedes vean y digan y se acuerden digan ah me acuerdo como estaba formado porque a veces el estudio está estructurado de una forma y hacer o sea dejarlo bien dividido va va hacer recordar las cosas dejarlo bien dividido va a facilitar la memoria entonces sean ordenados también en sus resúmenes y en sus estudios bueno eso sería todo por hoy en este video yo les hablé de como yo leo y comprendo cuantas horas que temas otra forma eso les voy a decir en otros videos pero si les pareció útil inténtenlo aplíquenlo a su examen y me dicen en los comentarios que tal les fue también me pueden escribir por instagram doctor.paiva muchas gracias te mando un abrazo chau 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 CC por Antarctica Films Argentina